A las cuatro de la mañana, que bonito sale la luna A las cuatro de la mañana, que bonito sale la luna Esa luna tiene la culpa, para quererte, si por no serte Esa luna tiene la culpa, para quererte, si por no serte ¡Vámonos! Esa luna tiene la culpa, para quererte, si por no serte Esa luna tiene la culpa, para quererte, si por no serte ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa luna tiene la culpa, para quererte, si por no serte ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no sube, ya no jala, ya no sube, ya no ¡Ay, qué pedo, ya me das chulito! ¡Ay, qué pedo, ya me das chulito! ¿Dónde están los amigos, acolados? ¡Arriba! Los obedientes, los buenos muchachos Los obedientes, los buenos muchachos